Protestas contra Ecopetrol se generan ahora desde empresarios y contratistas barranqueños quienes con preocupación aseguran no son tenidos en cuenta en sus negocios y servicios cumpliendo con los requisitos exigidos para tal fin con la estatal petrolera. Le pedimos a todos los entes que producen los trabajos aquí en Barranque de Bermeja para que nos tengan en cuenta a toda la parte de contratistas que estamos unidos para hacerle esa petición formalmente a todos donde nos tengan en cuenta tanto en los procesos grandes como son los contratos que en este momento fueron adjudicados y que los socialicen a todo el pueblo tanto mano de obra como los contratistas de Barranque de Bermeja para ver que oportunidad nos dan ya que la situación en Barranque de Bermeja es muy caótica. No entiende cómo cumpliendo las exigencias y habiendo prestado durante años los servicios a la refinería de Ecopetrol porque ahora no son considerados la opción que Ecopetrol requiere para el desarrollo de sus actividades. En estos momentos también están aliados nosotros las 36, las industriales, las ferreterías, estamos hablando también de los restaurantes, las residencias todo, todo tiene que ver, eso se llama contratación contratista y la verdad estamos afectados. A Ecopetrol le pedimos que una mesa de concertación para poder dialogar a ver cómo podemos en un futuro volver a hacerlo de antes que todos trabajábamos, ahorita ya eso se ha acabado. Piden respuestas a Ecopetrol y exigen ser tenidos en cuenta en futuras contrataciones. De no ser así temen por el destino de sus empresas y quienes de ellas dependen.